¿Cuántos de ustedes quisieran construir un estilo de vida saludable derribando todas las excusas para entrenar? Y quien nos ayudará a romper estas fronteras, estas barreras es María Clara Ceballos. Ella es cofundadora de Now Fitness. María Clara, un placer tenerte acá. Nosotros sabemos que tú eres abogada y que en 2016 participaste en el desafío Superhumanos. Cuéntanos cómo ha sido esa relación tuya de pasar del desafío al otro desafío que es el de crear un emprendimiento. Bueno, el desafío ha sido un sueño gigante donde pude demostrar que las mujeres somos muy capaces y yo ya tenía mi gimnasio que se llama Hakuna, donde empezamos a cambiar la vida a muchas personas por medio del deporte. Entonces yo dije, yo quiero que esto, como tú lo dices, rompa fronteras, rompa barreras, quiero que se amplíe por todo el mundo. Entonces ahí fue donde nació Now Fitness Community, nació ahorita en octubre apenas del 2020, donde queremos que la gente se dé cuenta que si tiene poquito tiempo, no tiene un gimnasio, no tiene casi ganas de entrenar, estamos nosotros en Now para que por medio de una aplicación en cualquier parte que estén puedan entrenar y se den cuenta que pueden también ser unos superhumanos desde su casa. Qué rico. Y cuéntanos, ¿por qué Now revoluciona el entrenamiento en casa? Now, como su nombre lo dice, es de ahora, del momento a esa hora, porque nosotros los queremos motivar a que este es el momento para entrenar. ¿Y por qué es revolucionario? Porque son rutinas de máximo 30 minutos, donde la gente realmente hace muy buen ejercicio, puede ver muchos resultados, pueden ser solo con el cuerpo o también con algunos implementos que tengamos, puede ser con el bulto del arroz, las botellas, lo que sea. Y además nosotros los entrenadores estamos todo el tiempo entrenándolos, no es simplemente que ustedes vean un GIF ahí que medio se mueve, sino que nosotros hacemos con ellos la rutina completa. Cuando nosotros grabamos, grabamos todo completo, o sea que nosotros también sudamos, también no aguerreamos, para que la gente se sienta en comunidad, porque Now es una comunidad alrededor del mundo, donde queremos que todos se sientan muy bien y hagan parte de este estilo de vida saludable. Y de verdad que rompes fronteras porque esta aplicación se puede usar en cualquier lugar del mundo. Ahora cuéntanos cómo esta aplicación elimina esas barreras que pueden haber para beneficios de todos los que la usen. Sí, claro, muchas veces tenemos excusas como no tengo tiempo de entrenar, tengo los niños, tengo que trabajar, tengo que estudiar, un montón de cosas, pero llegó Now a decir, listo, yo sé que si tienes 30 minutos en el día, te puedes levantar 30 minutos más temprano o te acuestas 30 minutos más tarde y aquí estamos nosotros diciendo, puedes entrenar en poquito tiempo. Además, me da una para ir al gimnasio, pues Now dice, tranquilo, te puedes parar desde tu cama, ponte los zapatos y vas a entrenar desde tu casa. Es que es demasiado caro ir al gimnasio, Now es súper económico, solo les cuento que el año vale 171 mil pesos, o sea, es demasiado, demasiado económico, o sea, que es para todos y nuestros medios de pago son súper diversos. Puede ser tarjeta de crédito, débito, baloto, efectivo, lo que usted quiera por transferencia. Así que no hay excusas para entrenar, estamos nosotros súper bienvenidos. Muy bien, sin excusas. Sin embargo, hay una y es, es que yo no tengo mancuernos, es que yo no tengo un lazo. ¿Qué excusa puede ser esa o cómo se puede eliminar esa excusa también? Bueno, ahí también llegamos nosotros a decirles, eso no es una excusa, porque casi la mayoría de nuestras rutinas se hacen con el propio cuerpo, o si no, también les decimos, pues estoy segura que en la casa de ustedes pueden tener el bulto del arroz, pueden tener unas botellitas de agua y con eso podemos entrenar. No quiere decir que porque no tengo bandas, no tengo mancuernas, no lo puedo hacer. Nosotros les demostramos que sí y estamos ahí para acompañarlos siempre. Bueno, muy bien. Entonces, ahora cuéntanos cómo enseña Now a romper todas esas barreras de espacio, de tiempos, de economía, de falta de entusiasmo, disciplina que pueden existir en estos tiempos. Primero, con la motivación y siempre teniendo a sus entrenadores cerca. Como les explicaba, nuestras rutinas están siempre guiadas por nosotros de principio a fin. Las hacemos con ustedes, les contamos, los motivamos para que se paren de esa cama y realmente vibren como lo hacemos nosotros con el estilo de vida saludable. Además, pues constantemente también tenemos como unos encuentros que se llaman Meet Now, donde por medio de diferentes plataformas nos vemos en vivo para que la gente nos pueda conocer, corregirles diferentes posturas que tengan y así como que se sientan parte de algo y como que digan, no, yo ya soy parte de Now, me tengo que parar de la cama, tengo la responsabilidad porque todas unas personas alrededor del mundo y mis entrenadores están esperando lo mejor de mí. Excelente, me dejas muy entusiasmada y con muchas ganas de hacer ejercicio, probar en Now. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. No, gracias a ustedes, te espero en Now y solamente que la descargues. Es Now Fitness Community en cualquier plataforma, en Apple, en Google y tenemos cinco días de prueba gratis para que no se lo pierdan. Así que espero verte por ahí entrenando, verte en los Meet Now, poderte corregir y a todos ustedes que nos están viendo, recuerden Now Fitness Community porque el momento es ahora. Muy bien, estas son las historias que nos inspiran. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.